...las diferentes caravanas, porque hay más de una, hay mucha gente solidaria en Río Cuarto que reparte juguetes, que reparte golosinas y la verdad que va a ser un gusto acompañarlos a través de las redes y a través de las calles de la ciudad de Río Cuarto. Le vamos a decir buen día y el agradecimiento a nuestros auspiciantes. Hoy está muy elegante mi compañero y le mando un beso a Arcana también, y a Nancy que ha hecho un beinado, mirá lo que es una obra de arte. Obra de arte, como todo lo que hace. A Salvatore y a todos. Vamos a arrancar, ¿les parece? Mucho calor, máxima 40 hoy. Muchísimo, tremendo. Ahora tenemos 29 grados, ahora. Pero le preguntamos a Marce, ¿cómo está afuera? Así es, buen día Marce. Paula, Javi, ¿qué tal? Muy buen día para todos, felicidades para todos ya en el ánimo festivo, no solamente estar en el estudio, sino también aquí en la gente, una jornada muy calurosa, bochornosa, como decían los viejos locutores de 29 grados, bueno, que se está sintiendo aquí sobre la maternidad cobal. Estamos precisamente en la vereda de la histórica maternidad río cuartense, con realidades muy disímiles, algunos esperando la presencia de Papá Noel, y otros esperando nacimientos, ni más ni menos que eso, así que le vamos a preguntar a algunos que están esperando, no sabemos si nacimiento o a Papá Noel. ¿Qué esperamos? ¿Nacimiento o a Papá Noel? No, el nacimiento. El nacimiento. ¿Un familiar? ¿Qué tenés aquí? Mi sobrino va a nacer. ¿Tu sobrino? ¿Barón se viene? Barón, sí. Bueno. ¿En el caso tuyo también? Sí, el mismo. La misma familia. Son los únicos prácticamente, porque no vemos mucha gente en la maternidad en este momento, en la parte de adentro, lo vemos solamente ustedes, el primero que viene en el 24. El primero. Bueno, ¿ya tiene nombre? ¿Sabe el nombre todo? Mateo. Bueno, ¿Mateo va a ser tu hermanito? No, mi primo. Ah, tu primo. Bueno, ¿vos qué le pedís a Papá Noel? Todo de Alberti. Todo de Alberti. Todo de Alberti. ¿Qué más es? Claro, mirá, le contamos a la gente, sobre todo, digamos, los que nos siguen por radio, está con la remerita que dice, la 14 manda, y el escudito de Centro Cultural Alberti por todos lados, bueno, pronto, me imagino, va a estar jugando ahí en el Mercedario. ¿Vos ya estás jugando? No. Bueno, pronto la escuelita, entonces. Me voy a anotar. Se va a anotar, se va a anotar. ¿Esperamos por los botines, entonces, para el 24? Sí. Bueno, esperando por los botines, esperando por uno de los regalitos de Papá Noel, bueno, ojalá que venga no solamente ahora, sino también después del acero. Bien, para este lado nos venimos para la maternidad. Bien, ¿esperando familia o esperando Papá Noel? Esperando Papá Noel. Esperando Papá Noel. Bueno, ¿qué le pedimos a Papá Noel? ¿Qué cartita le escribiste a ellos? Hola, corazón, ¿qué pediste? La pintura del árbol. Unas pinturitas, ha pedido. Muy bien. Bueno, te digo que bastante variado, según lo que recetábamos tanto en el Cotolengo, primera hora de la mañana, Mundía, Río Cuarto, como aquí también, los diferentes regalos. Mucho clásico. Los chicos por ahí tienen un pedido bastante particular sobre lo clásico, sobre el fútbol. O sea, más allá, digamos, del avance de la tecnología, fútbol, muñecas, ya sea, digamos, materiales armamentistas, ametralladoras. O sea, siguen siendo los que eran cuando nosotros éramos chicos, Javi, ¿eh? Sí, sí, claro. A ver, acá tengo otro amiguito, me parece que está esperando a Papá Noel. Amigo, hinche de boca, ¿qué le pide usted a Papá Noel? Yo, no. ¿Le vamos a pedir una Copa Libertadores, ya que es hinche de boca? Que venga a Libertadores el 2020. Que venga la séptima, es un buen pedido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿qué le está pidiendo? Acá se acerca un amigo, Motus Propio. A ver, ¿qué le pediste a Papá Noel? Un celular. Un celular. ¿Vos, corazón, qué le pediste a Papá Noel? Una batería para tocar música. Una batería para tocar música. Mire usted, ¿eh? Marce. Tenemos una heredera, si le ve nuestro... Sí, Javi. Bueno, nos dicen que más o menos en 15, 20 minutos, un poquito menos, estaría arribando la caravana. Así que, de última, si querés bajar la ansiedad de los chicos, decirle que en un ratito... Ya está llegando, ¿eh? Ya va a llegar Papá Noel. Ah, bueno. En 15 minutos llega Papá Noel, nos dicen de estudio. En 15 minutos. Bueno, bueno, dicen los chicos que están asintiendo. De a poco se va llegando la gente también. La querida amiga Mercedes Mañano, aquí está viniendo con... Sí, pase, Mercedes. Por favor, está esperando usted también a Papá Noel. Ay, también, como todos los años. Hola, Feliz Navidad, sí. Me traje... No trabajo a la mañana estos días, así que yo aprovecho y salgo a buscarlo por Torrio Cuarto. Ayudar a Papá Noel o también escribimos una cartita para que Cata y Male le venga. Sí, sí, sí. Hay cartas, hay cartas escritas por todos los arbolitos de Navidad familiares. Por todos los arbolitos. ¿Vos, Cata? Una caja registradora de juguetes. Una caja registradora de juguetes. ¿Viste? Te dije, Javi, que venían con regalos absolutamente clásicos. Bien, bien. Así que, bueno, hay que ir a buscar a la caja, precisamente, para ayudarlo Papá Noel. Que es, claro, como un comerciante me va a salir. ¿Viste? Va por ese lado. Y por este lado no, más una mascotita, un juguete de eso. No, pero tranquilo. Bueno, en 15 minutos estás llegando. Sí, sí, estamos acá, bueno, esperando. Un montón de chicos por todos lados. Un montón de chicos. Bueno, muchas gracias, Menchi. Gracias. Feliz Navidad. Bueno, nuestra querida compañera, locutora, Marcela Mariano, también, aquí presente. Claro, trabajadora de NLV16, Radio Río Cuarto, compañera, y que acompaña a Papá Noel en la caravana ya desde hace tiempo. Así que va a acompañar con sus pequeñas, como tantos padres, como tantas madres que vemos ahí, ansiosos por la llegada de Papá Noel. Que está, decimos, reiteramos, nos acaban de informar, en no más de 10 minutos, Marcio está llegando ahí a la puerta de la maternidad. Exactamente, en 10, 15 minutos está llegando aquí a la maternidad. Recordamos, pasada por la Clínica del Sur, ya lo ha hecho por el Cotolengo, lo ha hecho por el Hospital San Antonio de Pado. Bueno, por diferentes destinos donde ha pasado ya la presencia de Papá Noel, y claro, está todo el séquito de Papá Noel. Veíamos esta mañana a los bomberos voluntarios, a muchísima gente, muchísimos recortenses que se acercan a colaborar con su tradicional tarea de cada 24. Bueno, nos pegás el grito, Marcio, cuando haya sirenas, lo que sea, nos vamos automáticamente allí hasta la maternidad. Bueno, en 10 minutos vengo, o con un nacimiento o con remo, con alguno vengo. Dale, Marcelito, gracias. Abrazo grande. Bueno, pensaba en esto del nacimiento de este pequeñito Mateo que está pronto a llegar al mundo. Mañana es el compañero de Cami, que nació un 25, ¿no? Estas cosas de nacer en una fecha tan particular. Bueno, hay un posteo en las redes que pregunta justamente, ¿no? ¿Qué se siente para muchos que nacen un 25, 25 de diciembre, esto de la unificación de regalos? Claro.